El beneficio se va a renovar, se va a iniciar nuevamente cuando vuelvan las clases, es decir, queda todavía esta semana, la semana que viene, a partir del lunes, va a estar habilitado el beneficio del pase libre estudiantil. Recuerden que todos los años es igual, el pase libre funciona únicamente durante el dictado de clases, es decir, que los días feriados o los periodos de vacaciones no está habilitado. En el caso de aquellas personas, por ejemplo, de nivel terciario o universitario, que tengan que rendir, por ejemplo, en estos días, van a poder hacer la solicitud de la devolución de los boletos empleados para ir a rendir. Lo pueden hacer aquí en Saeta, en la sede central, en Pellegrini, Esquina Corrientes. Tienen que traer la tarjeta estudiantil que hayan utilizado para movilizarse hasta la universidad o hasta el instituto donde rindieron y ahí les tienen que entregar una certificación del examen rendido. Esto puede ser a través de la plataforma que tienen en algunos casos, en otros tendrán libretas. Bueno, traen esa información y lo que se hace es se acredita nuevamente en la tarjeta la cantidad de boletos utilizados para ir a rendir. Gracias. 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 Gracias.